Seguimos hablando de lluvias y de nevadas en cotas bajas que van a afectar a muchos puntos del país. De hecho, fíjense, hoy tenemos avisos por nevadas en gran parte de nuestra geografía. Serán más intensas avisos naranjas en el Cantábrico también, en puntos de Castilla y León y amarillos en todas estas otras zonas, es decir, en gran parte de la mitad este de la península. En la imagen del satélite Meteosal vemos cómo tenemos abundante nubosidad en todo el extremo norte, que nos están dejando ya algunas lluvias y también cómo la borrasca afecta a las Islas Baleares. Aquí, durante esta jornada, también esperamos precipitaciones que pueden ser fuertes. Desde el Atlántico todavía continúan llegando nubes que siguen marcando, como les decimos, esa inestabilidad en esta jornada. Por lo tanto, para hoy, cielos muy cubiertos en todo el tercio norte, también en puntos del noreste, sistema central, sistema ibérico, en zonas del interior del este del país, así que en las Islas Baleares, con lluvias que pueden ser persistentes en el litoral y esas lluvias irá acompañadas de tormentas en las Islas Baleares, más débiles en el resto. Y no descartamos que puedan llegar precipitaciones de forma dispersa a puntos del centro del país. Cielos ya más despejados en el suroeste de la península, así como en las Islas Canarias. La cota de nieve, como hemos visto, nevadas en muchos puntos, ya que desciende esa cota. Se sitúa en torno a los 200 metros en el norte, los 300 en el centro y los 800 en el resto. Atención también hoy al viento, porque va a soplar con fuerza en muchos puntos de la mitad oriental de la península. En cuanto a las temperaturas, hoy vamos a notar un descenso generalizado. Fíjense en el mapa de variación. Descienden, como les decimos, en prácticamente todo el país, pero ese descenso va a ser más marcado en estas zonas de la mitad oriental, es decir, del este del país, que vemos en colores más intensos, donde los termómetros pueden caer entre 6 y 7 grados. Pues efectivamente, hoy la jornada viene marcada por eso, por las lluvias, la nieve y también el viento en prácticamente todo el país. Intensas nevadas, como la que ha caído en las últimas horas en la provincia de Lugo. Fíjense en las imágenes en el Cantábrico, Castilla y León y muchas zonas del este del país. Además de la nieve, vamos a tener mucha lluvia. Los cielos están totalmente cubiertos en todo el norte de la península. En el País Vasco, fíjense, muy importante hoy no dejarse el paraguas en casa, ya que no parará de llover en todo el día. Y precisamente las intensas lluvias de los últimos días en el sur nos han dejado imágenes como estas. En Éxica, Sevilla, las calles...